Ay, cuéntame a la historia que la vida y que era más bonita Dicen que los hombres trabajaban juntados de cariño Que por no haber luz en noche fría la luna se adoraba Y que un acordeón se oya más lindo en plena madrugada Ay, en cosa de amores, de amores, no había sufrimiento No había, si decías te quiero, morías con esto Todo era más bello, todo era más puro, oh mi valle tierno Ay, vaya el pueblo oscuro, me trae la fuerza del amor Voy a hablar de amor, porque nací de amor Hoy vine a ver este rincón, pedazo de mi vida alegre En donde está mi corazón, bañado en una flor perenne Me trae la fuerza del amor, voy a hablar de amor Porque nací de amor Oye, Javi Ventan, salúdeme al compadre Cano Duque De Monterrey Vamos Miguel Oye Giovanni Castillo, feliz cumpleaños hermano Y así Pérez, folclorista Ay, en la Patricia, amor de mi vida Oye Giovanni Castillo, feliz cumpleaños hermano La que sea juición Oye Giovanni Castillo, feliz cumpleaños hermano Cuando yo era niño ya soñaba con ser un hombre grande Ser un mito, ser una leyenda Como el maestro Escalona Traigo una montaña de ilusiones, de amor incomparable No soy más que un pálido reflejo de esa inmortal memoria Yo estoy confundido, confundido Ya no veo las flores, las flores De aquel cañaguate que creció conmigo De aquel dios vencido que perdió su cauce Oh mi valle lindo Oh mi lindo valle Me trae la fuerza del amor Voy a hablar de amor porque nací de amor Hoy vine a ver este rincón Pedazo de mi vida alegre En donde está mi corazón Bañado en una flor perenne Ay neta es la fuerza del amor Voy a hablar de amor porque nací de amor Ay, hombre, 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 de amor Toma Oye, Alejandro Puñiz Mi compadre Maizle Gutiérrez Messi Y el pintor de moda Uy Ay, Javier Sarmiento Emiliano La gran Iber Cuba Cuba La gran Iber